qué onda amigos en el trip de ahora nos encontramos en alegría donde iremos a conocer el mirador de las 100 gradas el parque y también sus alrededores la iglesia así que acompáñennos en este trip así es como se ve el parque amigos un día sábado por la tarde lo primero que nos encontramos hay bastante gente así bastante gente alguien lleno bastante emprendimientos y típicos vamos a ir a ver qué nos encontramos y miren amigos aquí venden piedras naturales y varias cosas interesantes y por parqueo amigos no tienen que preocuparse hay parqueo si la verdad que estoy viendo que bastantes personas vienen acá alegría está bien concurrido la verdad bueno amigos ahorita vamos a ir al parque central de alegría en la noche así que a ver cómo se pone el ambiente vamos a ver de repente vieron el corte de la tarde a la noche es porque fuimos al la finca san rafael si no viste el vídeo pues ahí se los dejamos también para que lo vayan a ver un lugar muy bonito así es que ya estamos cerca de llegar al parque y hasta mañana en la mañana les vamos a grabar el mirador de las 100 grados si ya que se pueda ver mejor con la luz del día y que tengamos más fuerzas bueno para acá está el mirador de las 100 grados y lo que está viendo es que hay bastantes cocucerías todos los alrededores hay bastantes restaurantes pequeños que ofrecen diferentes gastronomías y también emprendimientos de ropa y de otros productos son alrededor de las 8 de la noche y este es el ambiente la verdad está más tranquilo que temprano a las 6 a las 6 estábamos yendo pero aún hay personas hay personas que están vendiendo verdad no se han ido todavía y se mira bastante yendo el parque todavía y bastantes típicos a mí qué bonita la iglesia la enciende en las noches ay qué bonito se ve miren hay nuevados hay papas hay churros y hay mesitas donde pueden quedarse a comer y venden chicha de maíz negrito con marañón uva pina y tamarindo para los amantes de la chicha y la verdad que hay bastante actividad todavía yo pensé que ya como a esa hora ya no había tanto incluso pensé que ya no iba a haber tantas cosas de comida pero sí hay bastantes de típicos sobre todo típicos sobre todo y pucucerías y miren aquí tienen la cocina de la abuela a miren el mensaje y hay diferentes emprendimientos de artesanías sí está bien bonito o sea que es noche todavía se mira bastante movimiento sí miren esas carteras bonitas miren la iglesia amigos qué bonita la iluminan de noche sí está bien bonita aquí está el parque ahí están todas las ventas y enfrente de la iglesia hay algunas mesitas donde se pueden sentar sí para para que puedan degustar sus alimentos cada un ambiente bien tranquilo relajado el clima también está fresco por eso andamos ya con suéteres de verdad que alegría está bien bonito para quedarse hasta más tarde si va a ser hasta la noche realmente como les comentaba yo pensaba que ya no había tanta actividad pero sí y todavía las calles se miran bastante llenas de vehículos de la gente que ha venido no amigos este es el otro costado del parque también podemos aquí por este lado yo veo más ventas y como el productos artesanales ya no veo tanto economía cuando enfrente si hay una cosería patricia y ahí hay baños para hombres y mujeres de la alcaldía pero no se miran tan cuidado de ahí para casa entrada al parque a ver qué hay dentro ah miren aquí solumpios, deslizaderos, bastante niños jugando una fuente, miren esa fuente no sé si así será el arte sin brazos o le habrá pasado algún accidente creo que le pasó algún accidente pero también hay un brincolín y así es como se vive a las 823 824 y este es de Camilo Campos ya están cerrando la mayoría de los lugares pero una gran mayoría todavía siguen abiertos dentro del parque podrán encontrar diferentes manquitas también hay una cúpula hay asientos, hay arbolitos, me gusta que hay bastante vegetación y está bien cuidada la vegetación si está bien cuidado porque los árboles están bien recortados ah miren aquí está un busto de Alberto Más Ferrer sí, Alberto Más Ferrer sí, Alberto Más Ferrer es iluminado arriba ay, está bien bonito ay, tiene acústica qué interesante todo el alrededor del parque está lleno de emprendimientos y el campo excepción es porque acá veo que venden plantas hay algunos productos así como artesanales, plantas y por el inicio nosotros entramos eran más la comida verdad y típicos sí miren qué bonito, si miren este lugar también tierra, mar ay, miren cuántas plantas bueno, aquí hay de todo para todos sí, hay de todo comida, plantas, productos artesanales, ropa, todo lo que puedan imaginarse o quieran adquirir hay en alegría el celular está bonito, tierra y mar bien iluminado bien iluminado y amigos, a la par de tierra y mar está la alcaldía municipal de alegría es bonito los farolitos le dan un toque así bien como antiguo, no sé, bien vintage miren qué bonito está acá también así que hay otro como kiosquito grande a mí están vendiendo huevos chimbos ve así que la verdad yo no sabía que así se llamaban hasta que lo conocía usted los huevos chimbos ahí, para explotarlos en la cabeza y amigos, ya casi nos vamos de alegría pero no podía faltar el mirador de las 100 gradas vamos a mostrárselos nosotros nos estuvimos quedando en el hotel de capa por si no han visto el video pues les dejamos en la descripción y esta es una de las entradas también para ir al mirador de las 100 gradas así que desde aquí pueden subir todas las gradas y llegar hasta el mirador y también está la entrada tradicional que es desde arriba y pueden bajar las gradas y amigos, básicamente ya llegamos acá a la vueltecita ya está el mirador pero les vamos a mostrar también la otra entrada que es como la tradicional desde la cual pueden ingresar y amigos, nos vinimos hasta la entrada este es el lugar de piedras y cosas interesantes que les mostrábamos ayer justo después de esa esquina pues doblan a mano derecha hay varios emprendimientos de comida, de artesanía diferentes cosas y básicamente recto podemos ver que dice mirador de las 100 gradas y básicamente tenemos que caminar todo esto hasta llegar es algo corto el tema quizás acá es cuando está lleno de personas porque ayer pues estaba súper lleno en la tarde sobre todo y costaba más pasar y amigos, es de mañana y ya hay pastelitos hay ventas de típicos de diferentes comidas y algunos ya están preparando hasta el almuerzo y acá podemos ver ya el mirador de las 100 gradas y creo que logran escuchar ya hemos venido varias veces a este mirador es la primera vez que grabamos pero siempre hay un grupo tocando eso no se le da como un toque más pintoresco a acá y si se fijan acá están las gradas hacia abajo que fueron las por las que subimos en el inicio y miren amigos qué vista, la verdad incluso desde acá hay una vista preciosa y amigos, qué más pedir música en vivo vista panorámica perfecta y si desean venir a Alegría ya saben que un día puede que no les alcance y si quieren venir pues lo mejor es que vengan temprano para que no se encuentren con largas filas de personas así que ahí estamos felicidades de Santa María y amigos también pueden aquí pedir la canción que ustedes quieran y bueno amigos desde uno de los costados del parque y de fondo la iglesia nos despedimos no olviden suscribirse darle like dejar su comentario y nos vemos en el próximo trip adiós adiós ¡Gracias!